¿Os han salido muchas manchas sobre todo este verano? Pues probad este remedio casero que os va a encantar. Con este remedio conseguiréis eliminar todo tipo de manchas, también igualar el tono de la piel, eliminar arrugas y tener una piel divina con ingredientes que tenemos en casa. Y que nos dejarán una piel perfecta. Necesitaremos pepino, que tiene propiedades refrescantes, hidratantes, desinflamatorias, que ayudan a aliviar la piel irritada y enrojecida. Tomate, que es ideal para aclarar las manchas y también igualar el tono de la piel, gracias a sus propiedades. Además es rico en vitaminas C, A, E y B6. Tiene un efecto muy potente antioxidante. Aloe vera, que estimula la producción de colágeno. Además protege la piel del sol. También es hidratante, alivia irritaciones y deja una piel hidratada, suave y sin manchas. Y por último necesitaremos vitamina E, puede ser líquida o en cápsulas, que te ayuda a proteger la piel delicada del daño debido a sus propiedades antioxidantes. Además es muy hidratante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es pelar un pepino. Y por cierto, mis amores, que no se os olvide suscribiros aquí en mi canal, activar todas las campanitas para que Youtube os avise de mis vídeos y si os ha gustado compartirlo y darle like. Lo pelamos perfectamente y lo vamos a partir en rodajas. Entonces, ahora lo vamos a batir así que quede perfecto. En un recipiente lo metemos, añadimos el pepino y un tomate. Lo lavamos antes con agua para que esté bien limpio y le quitamos la parte de arriba. Muy bien. Y también la de atrás. Así de fácil. Y lo añadimos junto al pepino. Bueno, ahora vamos a agregarle también dos cucharadas pequeñas de gel puro de aloe vera. Si tenéis la planta, muchísimo mejor. Le añadís dos cucharadas de la sábila de la aloe vera. Y también un vaso de agua. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es batirlo. Es importante batirlo durante unos segundos para que quede perfectamente bien. No quitéis la piel del tomate, ya que tiene muchísimas propiedades y se queda perfectamente. Mirad que bien. Muy bien. Ya está líquido y perfecto. Por último, le vamos a añadir una cucharada pequeña de vitamina E o lo que viene siendo dos cápsulas de vitamina E. Esto se hace como último paso para que no pierda las propiedades con la batidora, ya que es de metal. Y le damos vueltas con una cuchara de madera o de plástico. Nunca de metal porque ya os digo que la vitamina E, los aceites, pierden las propiedades. Le damos vueltas y así de fácil ya lo tenemos listo. Yo ya estoy utilizando un molde de estos con tapa. Es ideal para hacer hielos. Y bueno, mirad. Por aquí por arriba le quitamos y se aplica la mezcla por ahí. Es ideal, lo compré en Aliexpress, súper económico. Pero si no tenéis, pues utilizar una cubitera de toda la vida, que también va genial. Y bueno, pues voy a estar agregando toda mi mezcla. Muy bien. Y cuando esté listo le voy a poner la tapita y lo metemos al congelador. Y al día siguiente ya lo tenemos listo. Como he preparado muchísima cantidad, aquí no se tira nada. Así que en la cubitera pues voy a estar agregando mi mezcla, que esto es una maravilla. Y tenemos, fijaos, con un tomate, un pepino y un poquito de aloe vera y vitamina E. Mirad toda la cantidad de remedio que tenemos para muchísimos meses. Es increíble y dura un montón. Bueno, ya estoy aquí. Es muy importante tener la piel limpia. Y por cierto, yo el hielo lo utilizo tanto por la mañana, que hoy es por la mañana, como por la noche. A mí me va genial por la mañana. Además me desinflama muchísimo el rostro. Así que bueno, pues aquí estoy arreglándome el pelo. Y es muy importante tener, antes de aplicar cualquier cosa en el rostro, la piel limpia. Así que con un poquito de agua micelar o vuestro jabón limpiador, la leche limpiadora, vamos a limpiarnos perfectamente bien el rostro hasta que salga el algodón perfectamente limpio. Y aunque parezca que tenemos el rostro muy limpio, siempre es muy importante lavarlo porque mirad... Pues nada, ahora sí, mirad, ya tenemos esta maravilla hecha. Es increíble porque además dura muchísimo y ahora sí, con la piel limpia y preparada, vamos a estar aplicándolo por todo el rostro. Es una maravilla, de verdad. Vais a lucir unos rostros increíbles y sé que me vais a agradecer muchísimo este remedio cuando lo probéis. Cuando lo probéis me lo vais a agradecer muchísimo. En serio, descongestiona. Al instante, por las mañanas, aún encima, un tratamiento increíble. Para las manchas, para eliminar las arrugas, buenísimo, disminuir líneas de expresión, para eliminar las ojeras, las bolsas y encima, un tratamiento anti-envejecimiento. Increíble. Vais alucinar. Yo lo aplico durante un minuto. Si se me congela muchísimo el rostro, paro unos segundos, como estáis viendo aquí. Y por el cuello es muy importante que no se os olvide el cuello porque esto lo que hace es tonificarlo, rejuvenecerlo. Y también, si tenemos alguna mancha, pues nos ayuda también, al igual que en el rostro, aclarar las manchas. Las ojeras, las bolsas, para mí es muy importante, ya que me suelen salir bastantes. Entonces, muy bien, y una vez que hayamos terminado, se vuelve a guardar en el congelador. Lo dejamos reposar durante 20 minutos para que haga efecto en nuestro rostro. Y pasados los 20 minutos, nos enjuagamos con abundante agua. Tengo el baño en obras, así que bueno, he humedecido una toalla limpia. Y me voy a estar quitando, pues mi remedio con la toalla. Pero hacerlo con agua, con abundante agua y ya está. Después secamos a toquecitos, nunca restregando porque maltratamos mucho la piel, siempre a toquecitos. Y por último, como es por la mañana, súper importante aplicarnos, que es lo único que me aplico por las mañanas, el protector solar para tener una piel increíble y que no nos salgan más manchas. Esto por la mañana es primordial, aplicarlo bien. Yo siempre que me aplico el protector solar o cualquier crema, me suelo hacer un masajito, aunque sea muy rápido. Me voy haciendo un masaje a toquecitos por la frente, siempre con movimientos ascendentes, por el entrecejo, me gusta muchísimo. Y luego siempre que me aplico la crema, como estáis viendo, siempre con movimientos ascendentes. Y un poquito de cacao de bálsamo en los labios. La rutina por la noche es igual, os podéis echar después vuestro contorno de ojo, vuestro serum, crema... Y bueno, alucináis con los cambios desde el primer uso. Es que es una maravilla, de verdad, probarlo porque vais a alucinar. Y a lucir una piel sana, deslumbrante, brillante y divina. Probarlo y me comentáis qué tal. Os quiero mucho, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices.